¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en este que es su programa Tierra Fértil. Hoy nos desplazamos aquí a la zona de los Altos de Jalisco para conocer las entrañas de una ganadería que están dedicados a la crianza del caballo cuarto de milla. Y para ello tenemos a la criadora de nombre. Andrea Vázquez Sánchez, mucho gusto. Gracias Andrea. Antes que nada, gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas aquí de tu rancho, de este criadero que tiene pocos años, ya nos vas a ir platicando, pero va caminando de muy buena manera. Y me gustaría que le dijeras a la gente en dónde está ubicado este rancho y cómo se llama. Bueno, el rancho está ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la zona de los Altos, cerca a Pegueros. Y el rancho se llama Rancho San Francisco. Oye, un rancho muy bonito, bello por sí solo, que lo tienen también muy bien cuidado, muy bien tratado y todo eso. Y aquí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo surge, desde hace cuánto tiempo tienes este criador. Bueno, relativamente tenemos muy poco tiempo. Hace seis años compramos un garañón, que ya más adelante se los presentaremos. Nunca habíamos planeado esto, fue algo que se dio como poco a poco. Teníamos el garañón, nos empezaron a pedir maquilas, nos empezó a agradar la idea. Y hace dos años fue donde adquirimos a nuestros primeros caballos, se podría decir oficialmente, para con este plan. Que fue en una subasta, perdón, en la Legacy Sale, que es en Texas. Y pues compramos un potrillo y una yegua y ya de ahí dijimos, pues hay que hacer esto ya más en forma, ya algo formal, algo bien. Y así se fueron dando las oportunidades y empezamos a comprar yeguas y potrillos. Y hemos estado consiguiendo maquilas de caballos de cuarto de milla, especialmente en las líneas del Reining, allá en Estados Unidos. Y pues poco a poco vamos avanzando y viendo qué más podemos agregar y qué más podemos mejorar. Oye, ¿por qué pensaron en esta raza cuarto de milla? Porque nosotros siempre hemos tenido un acercamiento a esta raza. Mi papá fue charro y fue algo que me pasó a mí. Yo estuve algunos años en la escaramuza y la verdad es una raza muy bonita, muy noble y son muy aptos para el trabajo. Sobre todo pues sabemos que son la raza ideal para la rienda, especialmente rienda charra también. Entonces, por eso. Por eso que se inclinan hacia allá. Y entonces, ¿tú desde hace cuántos años montas tú? Pues informalmente, desde que estoy chiquita, yo creo que aproximadamente desde los dos años empecé. Pero ya formalmente, como en equipos de escaramuza, aproximadamente como de los 13, 14 años empecé. Entonces, pues sí. Ya más en forma. Sí, ya más en forma en equipos de escaramuza. He estado en algunos equipos. Actualmente ahorita estoy tomándome un descanso, pero espero próximamente volver a retomar las andadas de la escaramuza. Oye, pues también ya en este mundo que estás ahora de criadora, pues ya cuando vemos los caballos ya terminados y todo eso, pues decimos qué bonito, qué bien se mueven y todo ello. Pero todo esto tiene un proceso, ¿no? O sea, desde que nace, primero la combinación, qué arañón le voy a poner a esta yegua y ya que nace. Y luego, ¿cómo los tienes que ir preparando? Pues bueno, nosotros los empezamos a manejar desde pequeños, los empezamos, desde que están muy potrillos, los empezamos a acostumbrar al contacto humano, a que van a estar viendo humanos. Y ya después de eso, aproximadamente como a los dos años, los mandamos con Horacio Casillas, que él es el que nos ayuda a iniciarlos, sobre todo a ensillarlos, a empezar a montarlos. Y ya es el proceso que utilizamos al principio. Ya después se van a rienda con Alfredo Franco y ya después Alfredo Franco es el que se queda con ellos a hacerlos de rienda, en este caso, para la cala, para la suerte de la cala, sí. Bueno, pues ¿qué te parece si ahora buscamos, porque ya lo vimos por ahí, a esa primer persona que hace el contacto con el potrillo más humano, más caballo humano, para que después ya Alfredo venga a la rienda? Sí, exacto, vamos, vamos, los invitamos, vamos a conocerlo. Perfecto, vamos para allá, amigos. ¿Qué tal amigos? Pues nosotros seguimos haciendo recorridos por la República Mexicana y hoy estamos en el estado de Guanajuato. ¿Y estamos con el ingeniero? Mi nombre es Alfredo Morales, representante de la compañía Toro Aje aquí en México. Gracias, ingeniero. Bueno, pues estamos haciendo recorrido de los diferentes cultivos y ¿qué cree? Nos encontramos aquí, en este predio, en este cultivo, con mucho material de la empresa Toro y que queremos que nos platique sobre todo esa manguera oval que veo yo ahí, que da, surte todo el agua a este cultivo. Sí, gracias, gracias por visitarnos, Guillermo. Bien a puntas, aquí en este rancho tenemos varios productos de toro. Uno de ellos es nuestra manguera oval que es un producto premium y es un producto muy favorecido por los productores debido a su versatilidad, a su calidad y a la manera muy fácil de su instalación y de su uso. La principal ventaja que tiene este material, o nuestro producto llamado oval, es su vida útil, su durabilidad ante la intemperie. Tenemos usuarios con más de ocho años de uso con la misma manguera. No se quiebra, no se fractura con el uso, con el sol. Puede pasar el tractor, puede pisarla los jornaleros. La distancia que se puede tener en estas mangueras, ¿de cuántos metros estamos hablando? Tenemos recorridos en tablas desde 50 metros hasta recorridos hasta 200 metros. Y eso va en base, te digo, al diseño, al cálculo, porque este material lo tenemos en diámetros desde una pulgada hasta cuatro pulgadas. Este material, este producto oval está ganando bastante terreno, mucho, mucho terreno contra de PVC o contra de los productos de lona y el costo es muy rentable. En este rancho está la instalación de la manguera oval, de la transición de la manguera oval hacia la cintilla. La cintilla la tenemos a través de un microtubín, de una manguera con diámetro pequeño y de ahí ya conectamos hacia la cintilla de riego por goteo. Pero en otras instalaciones la tenemos el conector directo a la oval y de ahí a la cintilla de riego. Y con otros productos no lo podemos hacer así. ¿Dónde te pueden encontrar en general? Así es, síganos en nuestras redes sociales, estamos como Toro AG México, estamos en Facebook, estamos en Instagram, Twitter, denos like, para que sigamos haciendo este tipo de cápsulas. Gracias ingeniero. Gracias a ustedes. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Si trabajas en el campo o eres parte de la agroindustria, te invitamos a ser parte de la gran reunión del sector agroalimentario de Jalisco. Los días 3 y 4 de noviembre se llevará a cabo el Congreso Internacional Agroalimentario CIA 2022. ¡No te lo puedes perder! Bueno amigos, pues aquí tenemos la oportunidad de platicar en esta ocasión con... Horacio Casillas, masillas, servidor. Gracias mi querido Horacio. Oye, pues me gustaría que nos dijeras cuál es tu función aquí dentro de este rango. Sí, claro que sí. Mira, me dieron la oportunidad los señores Vázquez y la confianza de trabajar los potrillos en sus inicios. De darles las bases, de sensibilizarlos para enseguida ya llevárselos al güero para que ya los continúe arrendando. Entonces, ¿esto qué es lo más conveniente? ¿Que te den un potrillo a cierta edad? Sí, bueno, a cualquier edad se puede sensibilizar, es mejor entre más pronto, más tiernos, es mejor de sensibilizarlos. Pero un potrillo de dos años en adelante, ya para ponerle la silla, enseñarlo a mover sus hombros, a mover sus posteriores, a flexionar su cuello, su cabeza. O sea, pues son las bases para que no, para después no batallen tanto ellos ya trabajándolos ya en la rienda, ¿verdad? Oye, ahí nos estás describiendo un poquito todo el manejo que le haces. ¿Cómo se lo haces? ¿Todo a mano? ¿Te ayudas de algunos aditamentos? No, es todo a mano. ¿Todo a mano? Todo a mano, sí. Y lo principal, la paciencia. Tenerles mucha paciencia. Y sí, sí uso que un trapito, una varita para ponerle el trapito, una lona para que se acostumbren a los objetos, que se mueven, que no se asusten. Los detalles así, pero todo a mano, la mayoría es a mano. ¿Hay alguna diferencia entre el caballo o la yegua? O sea, ¿unos aprenden más rápido o cambian la sensibilidad? No, sí, en caballo o yegua no. Sí hay unos que tienen diferente carácter, son más sensibles, otros menos sensibles, sin eso sí hay diferencia. Pero en que sea macho o hembra no tiene nada que ver. Y tú estás aquí apoyando en este rancho y que son puros caballos cuarto de milla. ¿Has tenido la oportunidad de estar con otros? Sí, me tocó trabajar con coafrician y sí son un poquito más, se me hacen un poquito más delicados, como que aprenden menos rápido. En lo que me tocó a mí, igual hay otros que aprenden más rápido, pero con lo que me tocó a mí, se me hacen más receptivos los del cuarto de milla que las razas que he trabajado. Oye, aquí vemos algunos, me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, este que estamos aquí viendo, tú lo iniciaste, ¿no? Sí, sí, sí. Háblanos de él, ¿cómo te fue? La tengo apenas trabajando, tengo apenas dos meses y medio con ella, es una yegua con mucha sensibilidad, muy sensible, pero muy mansa, muy buena en sus movimientos, se mueve muy bien, muy mansa, nomás sí, muy, muy, muy sensible, como le llamamos nosotros acá en el campo, que es muy calientita o muy explosiva, pero es una yegua mansa, es una yegua buena. Esta ya tiene la silla, ¿ya se la estás pasando al arrendador o todavía no? No, todavía no, todavía no, apenas estamos en el proceso de que aguante el jinete encima y que reciba las órdenes de encima, ya en el lomo, muy suave, muy suave, muy suave, para que se vaya acostumbrando al jinete. Más o menos en tiempos, me imagino que varía según el temperamento de cada caballo, me imagino, ¿en qué tiempo ya le empiezas a poner la montura? ¿Y cuánto tiempo tienen que estar contigo? Mira, la montura en sí puede ser desde tres, cuatro, cinco días de sensibilizada, ya se puede poner la montura. Hay otras, bueno, algunas que pueden durar tres meses, dos meses, depende del carácter del animal. Cuando son un poco más apagadas, un poco más nobles, pues son más perceptivas y más rápido aprenden, se desensibilizan más rápido y se las lleva el güero más pronto, ¿verdad? Dos, tres meses. ¿Esta otra yegua que vemos acá? Esta yeguita la tuve dos meses nada más, esta yegua aprendió muy rápido y se la llevó y trabajando muy bien, está trabajando muy bien la yegua. La tuve yo nada más dos meses. Oye, aquí tu chamba, tu función es nada más que empiecen a aguantar la silla, ¿nada en el hocico? No, yo no les pongo nada en el hocico, yo nada más le pongo bozal y los trabajo con bozal. Y después levantarle las patas, que no tengan problemas el herrero de a la hora que ponerle sus primeras cerraduras, levantarle las patas de todo, de sensibilizarlos bien, que aguanten bien el jinete arriba, pero con bozal, nada más bozal. Nada más bozal. ¿Y esta tercera que vemos aquí? Ese caballo, ese caballo lo tuvo el güero, ya tiene rato con él, un caballo muy, muy bueno, que aprende muy rápido, muy, muy, muy receptivo, muy, muy, muy buen caballo, la verdad, de los pocos caballos buenos que he tenido. Oye, pues es interesante saber que, bueno, todo tiene un proceso, por supuesto, ¿sí? Y hay que saberlo llevar, y también no sé si sea importante que te entiendas tú también muy bien con el arrendador, porque le estás dando parte de este adiestramiento, ¿no? Sí, claro, o sea, es parte del equipo. Él sabe que cuando llega un caballo ya flexiona, ya para, ya da vuelta, ya gira sobre su pata, ya sabe cuál es mi trabajo, entonces él ya va basado a eso. Sí, un caballo ya más adulto, ¿crees que se le pueda sacar el mismo provecho o beneficio? En ocasiones por ahí dejan por ahí potrillos o potrancas, no sé, a los 3, 4, 5 años y deciden, pues ya vamos a comenzar con él, ¿sería mejor, son más difíciles? Es un poco más difícil, sí se puede, todo se puede, con paciencia todo se puede, pero sí son un poco más difíciles porque el caballo ya no te admite errores, o sea, un potrillo cometes un error y tienes más facilidad de corregirlo y un caballo adulto ya no es tan fácil, o sea, necesita uno tener más precaución con un caballo adulto, pero sí se puede, claro que se puede, los animales todos soportan mientras los trate uno bien y con mucha paciencia, todo se puede hacer. Toda esa paciencia, ¿no les das premios de alguna manera? Descanso, nada más descanso, ese es el premio que les doy. En cuanto a alimentación, ¿también les cambias el régimen de alimentación, más, menos? No, básicamente es lo mismo, ya cuando se incrementa el trabajo sí se sube un poquito más de alfalfa o algo así, pero no, básicamente es lo mismo. Y ya en esas etapas ya es mantenerlos siempre en caballeriza, no sueltos, me imagino. Sí, fíjate que yo los tengo en caballeriza, pero trato de un corral, soltarlos mínimo dos veces por semana para que se desestresen, porque la caballeriza les causa mucho estrés, o sea, son animales que nacieron para estar libres, entonces los estabulas y se estresan, entonces yo trato de sacarlos lo más que puedo, es más, los trabajo y los dejo sueltos, les quito la montura y los dejo sueltos, para que se revuelquen, se desestresen, y ya dos veces por semana es todo el día sueltos, en un corral, para que no estén estresados, y si trabaja uno mucho mejor con ellos, porque tienen más voluntad. Por último, los trabajas, ya que tú los tienes a tu cargo y todo eso, ¿diario, diario tienen que ser o también les das un espacio? No, es diario. ¿Diario? Diario. ¿Cómo cuántas horas le dedicas? De lunes a sábado, les dedico de hora a hora y media por caballo. ¿Y llegas a tener muchos al mismo tiempo? No, no, porque no les puedo dedicar, yo lo máximo que agarro son cinco caballos para poderles dedicar tiempo, porque hay veces que tengo que hacer doble sesión con algunos, porque cuando me empiezo a enojar, no me puedo enojar, entonces tengo que dejarlo como quedó, dejarlo y ya en la tarde vuelvo a dar otra sesión con él, para hacer lo que trabajas. ¿Qué son las cosas que te pueden molestar, que te pueden sacar de tus casillas? Que se distraigan mucho, porque hay potrillos que estoy trabajando con ellos y están viendo por fuera en otros lados, no me ponen atención y eso me irrita, pero hay veces que o le pido a un caballo que ya sabe flexionar bien, le pido flexiones, no me las da y no puedo pelear con él, entonces tengo que buscar la manera de tranquilizarme y hay veces que mejor los dejo y le doy otra sesión en la tarde, no pasa nada. Sí, porque todo eso es como los seres humanos, también habrá días que el caballo o la yegua no está de vena como para estarte haciendo caso. Sí, claro, así es, es igual que nosotros, pues son seres vivos que tienen carácter igual que nosotros. Entonces tienes que tener la suficiente psicología para saber que no es su día. Hay que tener la sensibilidad para saberlos entender un poquito. Bueno, Horacio, pues muy padre tu chamba definitivamente. ¿Cuántos años tienes haciendo esto? Tengo unos 14, 15 años haciendo esto. ¿Y cómo comenzó? Pues yo abrí los ojos en los caballos, entonces leyendo y estudiando y cursos que me han servido y los caballos me apasionan, pues son mi vida. Entonces he ido poco a poco aprendiendo. Qué bueno, pues felicidades, porque creo que haces una muy buena chamba aquí dentro del CREA. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Bueno, si te parece, también viene ya la otra parte, que es el arrendador, que también tiene mucho que ver para dejar los caballos a punto y que puedan trabajar en cualquier disciplina. En esta ocasión, bueno, están trabajados cuarto de milla, casi, casi para la charrería, ¿verdad? Sí, el 100% es para la charrería y la cala más que todo. Bueno, si te parece, déjame invitar a Alfredo Franco para que nos hable ya de su tema. ¿Te parece? Claro que sí. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Si trabajas en el campo o eres parte de la agroindustria, te invitamos a ser parte de la gran reunión del sector agroalimentario de Jalisco. Los días 3 y 4 de noviembre se llevará a cabo el Congreso Internacional Agroalimentario SIA 2022. ¡No te lo puedes perder! Restaurante La Laja, toda una tradición desde 1981. Nuestras especialidades, borrego al pastor, lechón, conejo, codorniz y un exquisito chamorro adobado. Contamos con música en vivo los 365 días del año. Y recuerde, La Laja es La Laja. ¿Tienes dudas sobre tus herramientas? ¿Buscas una refacción o quieres comprar un equipo Stihl? Te presentamos Contacto Stihl, el sistema de asistencia en tiempo real que contactará tu distribuidor más cercano y junto con él resolverá todas tus dudas para que en tu próxima visita obtengas la atención más rápida y exitosa. Contacto Stihl, asesoría profesional en todo momento. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias Ingeniero César, platícanos esta huerta, ¿cómo se llama? Nos encontramos en el huerto Las Cumbres, ubicada aquí en la población Adolfo López Mateo del municipio Jalisco, del estado de Nayarit. Excelente, Ingeniero, platícanos, ¿tú estás a cargo aquí de la huerta, de las aplicaciones? ¿Pudieras explicarnos o platicarnos un poquito tu experiencia con AgroScience? Claro que sí. Bueno, como lo comentábamos hace un momento, aquí tuvimos problemas de fusario, por ende nos repercutía en los calibres, en el porte del árbol, en su follaje. En cambio, ahorita que estamos usando los productos de AgroScience, hemos visto mejores árboles, árboles más cuajados, con mayor calibre, con mayor producción, lo cual nos ha favorecido bastante en la producción. Esta huerta entró como prueba y a raíz de esto, que hemos visto mejores resultados en la huerta, hemos optado por implementarlo en las huertas siguientes. Muy buena noticia, entonces quiere decir que aquí empezaron con una problemática, vieron resultados y decidieron aplicarlo en todas las demás huertas. ¿El productor qué te dice? Así es, bueno, vimos que aquí funcionó, lo comentamos con el productor y dijimos, bueno, si aquí funcionó, donde estaba algo dañado, algo deficiente, pues en las que estaban un poquito mejor, tiene que haber mejor resultados y efectivamente lo hemos visto a través de esta temporada, de este ciclo de producción, hemos visto mejor resultados, más calibre, más tamaño, por ende más precio y más economía para la empresa. Excelente, ¿no? Pues muchas felicidades. Algo más que quieras agregar, la experiencia que has tenido con AgroScience, ¿ha reducido un poco los pesticidas? ¿Has notado algo de eso? Hemos reducido bastante la carga química porque nos ha dado mayor energía en el árbol, por ende ocupa menos aplicación, el árbol está más protegido, el árbol se siente más cómodo y pues la verdad que sí nos ha funcionado bastante esta línea de AgroScience. Ingeniero, pues te agradezco, te agradezco que nos hayas invitado para platicarnos tu experiencia, es bueno saber que tenemos cultivos, cultivos sanos que van a la mesa de sus hogares. Amigos, les recordamos, con AgroScience siempre cosechas mayores ganancias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Bueno, pues ahora estamos con Alfredo Franco. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, mira aquí echándole ganitas a la vida. Qué bueno, un alteño 100%. Sí es, así es, alteño, así es, sí, aquí toda la vida. Y vecinos de este rancho, de hecho, sí estamos aquí a un lado del rancho que se llama Los Ranchos, camino hacia Mirandilla, allí estamos, prácticamente somos vecinos. Oye, mi querido Alfredo, ¿y me imagino que tú naces también en medio de los caballos y todo esto? Yo creo que desde que, no sé que nací, exactamente, ¿sabes de qué? De todas estas son etapas, yo nunca pensé en dedicarme a arrendar caballos, pero pues igual se fueron dando las cosas, pero igual siempre, sí, desde pequeño fui charro, o sea, nací y voy a morir siendo charro, creo yo que Dios me lo permita. Pero sí, de ahí nace el gusto por los caballos, que es lo principal, ahí empezamos con el, a trabajar con los caballos. Y pues te platico una anécdota de cuando yo empecé a arrendar, fue gracias a mi abuelo en paz descanse, que él, pues un apasionado de los caballos, conocedor de los caballos y siempre lo nombro, y yo creo que por él estoy aquí, gracias a mi papá también, obviamente, pero él me regala una potranca. Yo pequeño tenía 10 años, 9, 10 años, y pues obviamente la situación económica no nos daba para mandar a arrendar, entonces la arrendé yo, la empecé a arrendar yo, y llegó un punto que no pude, pues yo estaba muy chiquito, yo estaba muy delgado, y no pude, entonces ahí entró al quite mi papá. Entonces, pero yo me quedé con esa espinita de que yo voy a tener que poder, y a los dos años, este, mi papá tenía una potranca, y dije, no, esta, esta me la friego yo. ¿Y lo lograste? Lo logré, fíjate que era una admiración, este, recuerdo, pues mira, hubo cantidad de caballos que eché a perder, o sea, eso está uno enseñándose, esto de aprender, de echar a perder, ¿no? Pero por ahí va, exactamente, prueba y error, este, pero la logré, y en ese tiempo, pues no había las caras de estos momentos, pero la yegua la saqué dando lados, y paraba, y coleaba, y charreaba, o sea, llegué al punto de charrear en ella, entonces, yo muy pequeño, pues así como que sí era cierta admiración, porque sí la pude lograr, este, no había un profesor que me dijeran cómo, entonces a la, a la Sassi Sass, este, se logró el objetivo con esa, en ese tiempo. Háblanos de esta yegua, que tengo entendido que ya la estás trabajando, ya la estás haciendo error. Sí, esta yegua estamos empezando con ella, este, vamos, vamos, este, todavía, bueno, como ahorita estuvo el amigo Chimpo la platicando, él la tuvo dos meses, y es un proceso de ella, que estamos, este, haciendo, parece que va bien la yegua, es una yegua que es muy noble, muy paradora, este, da lados muy bien, su cola muy remetida, muy seria de boca, la verdad que es una yegua que, que nos ha estado dando también satisfacciones, o sea, lleva cinco, seis meses, no recuerdo exactamente, pero, es una yegua que, que nos está dando mucho, mucho rendimiento, y pues yo creo que va a ser uno de los vientres de aquí del rancho San Francisco. Hay futuro en esta yegua. Así es, aparte de que mira, esto de los vientres, lo más importante es probar tus, tus, tus vientres, o sea, que sean buenos, no sé a dónde vamos a llegar con ella, si sea extraordinaria, si sea, pero la yegua ya está probada, vamos a decir, que sí funciona, o sea, yo le puedo decir, si la yegua ahorita se dejara de trabajar, este, y le echaran caballo, yo sí compraría un potrillo de ella, porque yo sé cómo funciona, sus patas las para, para muy derecho, este, no abre sus patas, muy posera, le nombramos un término en el charro que, que sienten la pata, este, porque igual son puntos, entonces es una yegua que nos ha dado todo eso, posera, buenas puntas, este, buen, buen, buen genio de la yegua. Bueno, por último de esta, este, ¿cómo, cómo eliges el, el filete, el freno que le vas a poner? Es un proceso, o sea, esto es un proceso de la rienda, aquí, bueno, ya lo platicamos con, con el amigo Chimpola, él les mete una falsa, un embosal, y cuando llegan ahí, este, ya los caballos llegan, se les, se les pone un snaff, o sea, es una, un freno con solamente filete y con unas ruedas, no tiene pata, no tiene, no tiene barbada, y de ahí empiezas, entonces ahí tú vas sintiendo el caballo qué tan duro, qué tan blandito está, y de ahí tú tienes que, el segundo paso del freno, tú ya sabes cómo, cómo hacerlo, si una yegua está muy floja, le pones un freno muy suave, si una yegua está un poquito más amacizadita, pues un poquito más de, 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 de presión, esto es puras presiones de lo que le estamos tratando de sensibilizar los caballos, que flexionen su cuerpo, que, que reúnan su, su, su cuerpo desde cara hasta la cola, entonces ahí es donde tú tienes que ir viendo qué freno es el que te da, porque hay caballos muy sueltos de boca, que si tú les jales se te van a venir de más, o igual caballos que no los puedes hacer hacia atrás y el caballo se queda enfrente, entonces tienes que poner un poquito más presión para, para que el caballo recargue su, su cuerpo hacia atrás. Ya que elegiste el freno, ya lo dejas puesto y ya para trabajar, a lo mejor se lo das al dueño o lo que sea, ese freno seguirá con él toda la vida o llegará el momento en que lo tienes que cambiar? No, fíjate que sí es algo que sí tenemos que cambiar, porque hay caballos que se van haciendo, hay caballos idiáticos y caballos que, de hecho ha tenido caballos muy, que toda su vida tienen que tener su propio freno y donde les cambias otro freno ya no funcionan, pero hay caballos igual, se empiezan a madurar más de su boca y empiezan a hacerse menos sensibles, vamos a decir, entonces es donde tienes que cambiar un poquito su freno, y otra de las cosas es que ya cuando tú lo entregas a un dueño, la verdad es que no les mete el trabajo que uno les mete, o sea, es que es aflojar la boca, aflojarla, aflojarla, entonces ellos llegan y agarran su caballo, entonces tienes que tener, por lo regular, sí tienes que tener dos frenos, entonces un freno muy suave y un freno un poquito con más presiones, más rudeza exactamente, o sea, y ahí ya tienes que, implican patas, implica bocado, a la barbada también tiene mucho que ver, pero ahí tienes que ver el caballo, o sea, hay caballos muy sensibles de, vamos a decir, de barbada, que tienes que ponerse una barbada muy, que no les castigo, igual de boca, hay caballos que todo tienen duro y el problema son las patas, entonces ahí tienes que jugar tú con el caballo, suponer esta yegua, te platico, que es una yegua natural que está abajo, su cuello está abajo, entonces si le pones una pata muy larga, pues la vas a pegar hasta, o sea, la vas a meter la yegua hacia abajo, entonces no, creo que esta yegua todavía no llega al término, o sea, terminarla, todavía no la tenemos, todavía no está enfrenada, pero es una yegua que va, desde ahorita te puedo decir que va a ocupar un freno corto, una pata corta exactamente, yo creo que con un bocadito no tan blandito, porque si es una yegua un poquito cargadita, pero ahí es donde tienes que jugar, hay caballos que tienen muy arriba el cuello natural, entonces ahí sí tienes que jugar con una patita más larga, entonces ahí es donde también la complexión del caballo tiene mucho que ver, así es. Oye Alfredo, y acá tengo entendido también que tenemos un cuaco estrella de aquí del criadero. Así es, este es el mero chiqueado, mira, luego lo estamos hablando, fíjate que hay mucho que hablar de este caballo, la verdad que es un caballo que, pues desde que me lo trajeron, igual el mismo proceso, este caballo, si te fijas es un caballo trezañero, pero es muy grande, es un caballo fuerte, es un caballo que nos aguantó muchas cosas, este caballo, gracias a Dios, llegamos a la final del Futurity, que la verdad es un mérito muy grande, o sea un Futurity del millonario, que estamos hablando que compitieron 170 caballos para, en ese Futurity como para la primera etapa, en ese 175, ahí pasaban 30 caballos, y él pasó en lugar 20, y de ahí nos fuimos al lugar, al número 3, o sea de los 30 nos fuimos al 3, y resulta que quedamos en la final, fue el caballo superando su marca, su propia marca, entonces es un caballo que nos ha dado muchas satisfacciones, que tiene mucho Futurity, su nombre lo dice, es Futurity, va a empezar su carrera deportiva, es un caballo de alto rendimiento, que este ya está probado, este ya no hay más que saberlo llevar, es un caballo que es muy fuerte de patas, para muy bien, muy macizo de patas, muy fuerte de rabadilla, con mucha soltura en frente, con su cuello arqueado si te fijas, es un caballo que debe de tener, sus aplomos también muy correctos, entonces por eso ahí están los resultados del caballo, este es un caballo que se compró en Estados Unidos, y la verdad que hay mucho que presumir de él, porque es el caballo que muchos quisiéramos tener, la verdad, y ya está en este criadero, la verdad que está en este criadero, y pues para mí podría ser un buen semental. Oye, por último, ¿qué tipo de freno le metiste? ¿Cuál necesito? Una pata muy corta, la verdad, ahí lo traigo, de hecho ahorita lo mostramos, es una pata muy corta, con un filete muy suave, un filetito muy suave, y igual con barbada normal, o sea, este caballo no ocupa presiones, nada, nada, es un caballo que funciona automático, exactamente, este no ocupa castigos para nada, y yo creo que ahí es donde descubrimos, la verdad, los caballos buenos, ¿por qué? Porque un caballo bueno, si le tienes menos castigo, que va a ser las cosas más de buenas, más de buenas, entonces vamos a tener un mejor desempeño del caballo natural. Y me imagino que también una de tus funciones, aparte de dejarlo perfectamente bien con el freno, todo eso, es cuando tú lo entregas, ¿le das algún tip, algún adiestramiento al nuevo dueño para que trabaje correctamente el caballo? Sí, claro que eso es fundamental, o sea, eso es uno que le tienes que, también vuelves a lo mismo del equipo, tienes que hacer equipo, si quieres un caballo de alto rendimiento, ahí entra también el dueño del caballo, que lo mantenga, vamos a decir. Tienes que transmitirle lo mismo que necesita el caballo. El enseñarlo, enseñarlo a calar los caballos, o sea, porque es un caballo de cala, no es un caballo ni de cola, es un caballo de cala, que es un caballo que el dueño se tiene que enseñar a calar, entonces aquí es donde empezamos también a platicar mucho con los dueños, o terapias con los dueños, aparte como dicen, también hay que arrendar al dueño. Sí, que a veces es el más difícil, ¿eh? Sí, es difícil, la verdad que sí es difícil, pero pues es parte de la vida, o sea, y es lo bonito de la vida, que nada es fácil, la verdad tampoco como es, no es fácil tener un caballo de esta calidad, no es fácil enseñar a los dueños y que el caballo vaya evolucionando, entonces todo es un proceso. Por supuesto. Oye, pues fíjate que aquí tenemos a la orgullosa criadora, háblenos de esto, ¿qué vemos aquí? Pues es el premio que gracias al güerito franco y a su dedicación y a su talento pudimos lograr, es el primer año que nos metemos a competir en el millonario, en el Futurity del Millonario, y gracias al güerito y gracias también al caballo pudimos obtener este tercer lugar. Pues fue un gran logro definitivamente, porque nos estabas hablando, mi querido Alfredo, más de 100 caballos en la primera etapa, después 30 y después llegas a las semifinales. Entran y obviamente también el ruido, la cantidad de gente y todo eso, pues es algo desconocido en este caso para este potrillo. Fíjate que ese es el proceso de nosotros como arrendadores, el caballo, de hecho se maduró muy pronto, creo que en enero, febrero se caló por primera vez, este muy nuevo el caballo, en un caladero, pero echando una muy buena punta, en sus movimientos de lados y medios no muy bien nos fue, pero el caballo pues ahí sí extrañan, el cambio de lienzos, cambio de convivencias de otros caballos, cambio hasta de música, como es, locutores, todo. Entonces este caballo, aparte de nosotros tenemos que plasearlo, se llama, así lo nombramos, que es llevarlos a los lienzos, aunque no se calen y muchas veces se calan, muchas veces nada más los llevas para que vean la gente, el ruido, ellos se van desensibilizando de todo eso, entonces ya cuando yo entro con este caballo, creo yo pensar que por eso también tuvimos buenos resultados, porque el caballo ya iba maduro en ese aspecto, ya conocía el terreno, o si no es exactamente ese lienzo, sí conocía otro lienzo, entonces él llega, es algo más, creo yo pensar que es algo que el caballo va empezando a recibir, es también parte de su entrenamiento, vamos a decir, y el caballo nos ha respondido bien, ¿por qué? porque habla de la calidad del caballo más que nada, es un caballo que no todos los llegan, o sea, estamos hablando de, como me lo nombraste, 170 caballos que compitieron, pero de ahí yo creo que fueron otros 100 que no llegaron a esa inscripción, o sea, estamos hablando que se compran o se empiezan a trabajar o a entrenar, sobre 300 caballos para llegar ahí, llegan 150, de esos 150 pasan 30, de esos 30 pasan 5, y para llegar a este lugar yo creo que sí es un mérito muy grande. Por supuesto, bueno, pues muchas felicidades, felicidades a la criadora también. Muchas gracias. Después de esto, bueno, ahí tienen un ejemplar extraordinario, que seguramente lo vamos a estar viendo en muchos torneos, campeonatos, dejando huella en los liens. Bueno, esperemos que sí, tenemos mucha fe en el caballo y en Alfredo también. Y por supuesto, pues va a seguir creciendo este criadero, esta raza, teniendo caballos de buena calidad. Así es, siempre, simple y sencillamente la calidad es la primordial en todo, la calidad de caballos, y aquí es donde empiezan a demostrarse. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, vámonos a un corte y regresamos. ¡Agrícola Tazam! Si trabajas en el campo o eres parte de la agroindustria, te invitamos a ser parte de la gran reunión del sector agroalimentario de Jalisco. Los días 3 y 4 de noviembre se llevará a cabo el Congreso Internacional Agroalimentario SIA 2022. ¡No te lo puedes perder! Bien, amigos, ahora tenemos la oportunidad de platicar aquí con el médico encargado de todo este criadero. ¿De nombre? Carlos Godínez Torres, aquí a sus órdenes. Gracias, médico. Oye, platícanos un poquito, estás aquí en este criadero que estamos viendo los ejemplares, pues buenos de calidad y todo eso, pero ¿cuál es tu función en sí aquí? Pues aquí la función que tuve, y le doy las gracias aquí al Rancho San Francisco, que me invitaron para ser parte de su proyecto y de la crianza, y así como de la salud, principalmente es a lo que uno llega, a la salud, pero una de las cosas que nos dedicamos aquí es a la reproducción, desde la reproducción y la crianza de estos caballos. Ellos comenzaron ahora con este proyecto nuevo de unas yeguas que importaron, entonces algunos potrillos ya nos nacieron del año pasado, que tratamos a esas yeguas con unos sémenes que ellos importaron también, y vemos desde ese momento, desde que nacen, que nazcan correctos, sus aplomos, su sistema respiratorio, en sí toda su figura física, que todo se vea bien, porque de ahí comienza la selección, para poder llegar a un objetivo que es tener un producto sano, y pues ya sea para la venta o para una función, un deporte o algo. ¿Esos nacimientos son naturales o son asistidos? ¿Cómo los manejan? Bueno, aquí se cuenta con garañón, el garañón que por ahí creo que ya pasaron, también tienen, pero hoy en día se busca avanzar un poquito más con la inseminación artificial, con la transferencia de embriones, y posteriormente pues también hay otros avances tecnológicos que nos van a ayudar más rápido, pero en este caso aquí con la inseminación artificial, eso es como se hace en las yeguas, y próximamente ya la transferencia de embriones, para tener mejor, mayor genética y potencial de esas yeguas con algunos garañones. Claro, y me imagino que también obviamente eso te va a ayudar a los tiempos, a saber con más exactitud, con más precisión, cuándo nace y estar ahí al pendiente. Sí, sí, claro, sabemos pues cuando es el momento óptimo pues de que las yeguas están en celo, o van a parir, van a parir para estar al pendiente, porque sí se tienen problemas, sí se tienen problemas. ¿De qué tipo? Pues de que las yeguas no pueden parirlos, de que los potrillos son prematuros, que eso es un gran problema, porque a veces ellos no encuentran la causa o encuentran culpables, de que si es por cuestión de manejo, de personal o del mismo veterinario, y a veces es porque los potrillos tuvieron cierta deficiencia en lo que es la alimentación de las madres, o problemas genéticos, que el resultado lo vemos al nacer, entonces tenemos que ver en dónde estamos fallando, para la próxima vez no nos suceda y tener un producto de mejor calidad y sano. Claro, por supuesto. Ya que nace, danos un recorrido breve, ¿qué haces con ese potrillo? ¿Cómo lo auxilias y cómo lo dejas para su buen desarrollo? Bueno, una vez que nace, ellos, si estamos cerca, pues lo atendemos rápidamente, y si no, pues ya me hacen saber que acaba de nacer, entonces doy algunas instrucciones inmediatas cuando ellos ya lo tienen, los trabajadores o el propio dueño, y ya me traslado y ya vemos, desinfectamos su ombligo, vemos si respira bien, checamos sus constantes fisiológicas, vemos si está correcto al caminar, al andar, y si está mamando, que es importante, que si él calostró, preguntar al trabajador si él ya calostró, ¿cuánto tiempo lo vieron calostrando? Porque eso es, pues es vital para él, y por ahí comienza todo. Fíjate que eso te iba a preguntar precisamente, ¿influyen algunos factores en que se tenga que levantar él solo por propio pie, y también mamar a ciertas horas de nacimiento? ¿Influye? Sí, claro, claro que influye, porque sabemos que su estómago, sus velocidades, micro velocidades de los intestinos y su estómago, son permeables, entonces ellos tienen que amamantar lo más pronto posible, si se puede antes de una hora, ¿qué mejor? Porque entre más tarde es peor, porque esas micro velocidades tienen que absorber las inumoglobulinas, que son las defensas para toda su vida, que tienen que ser guardadas en memoria del sistema inmune, sistema de defensa, porque esa es la salud de él, de aquí hasta que, por siempre, hasta que muera. Todo su desarrollo. Bueno, pues interesante y definitivamente le tienes que dedicar mucho tiempo, mucha paciencia y seguir estudiando, me imagino, ¿no? Sí, claro, ahora con algunos proyectos que traemos, pues con los otros caballos nuevos que llegaron, y unos sémenes que por ahí se van a comprar para las nuevas yeguas, nuevas potras, con insinuación artificial, y posteriormente, como mencioné, con la transferencia de enviriones para poder ir avanzando aquí, en este rancho, y Rancho San Francisco, pues llegue al objetivo que la familia quiere. Claro, por supuesto. Y tú mismo vas a hacer las inseminaciones, me imagino, ¿la aspiración también? La aspiración no, ahorita de momento no. Tenemos que primero ir caminando para después ir corriendo. Donde estamos primero con la inseminación artificial, como estamos teniendo resultados, y ya enseguida, creo que en el siguiente año vamos a transferir algunas yeguas. Perfecto. Pues bueno, ahorita están en la combinación de monta directa e inseminación, ¿no? Así es. Bueno, pues felicidades, médico. Lo que vemos aquí, estos yeguas, potrillos, potrancas, todo lo que hay en este criadero, pues se ve de buena forma. Sí, se ve de buena calidad, aunque siempre va a haber quien diga que en muchos lugares los hay de esta forma, de esta otra, y que hay mejor. En todos los lugares va a haber buenos caballos. Entonces, nosotros estamos apostando con estos caballos, y con esto vamos a trabajar y nos va a ir bien. Pues mucho éxito, mi querido médico. Gracias, se los agradezco por la invitación también. Gracias, continuamos. Si trabajas en el campo o eres parte de la agroindustria, te invitamos a ser parte de la gran reunión del sector agroalimentario de Jalisco. Los días 3 y 4 de noviembre se llevará a cabo el Congreso Internacional Agroalimentario SIA 2022. ¡No te lo puedes perder! Servicio, atención y precio. Solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Andrea, pues ya estamos en un momento también muy padre aquí de tu criadero, ¿sí? Que nos vas a mostrar los ejemplares que tienes. Sí, claro, les vamos a demostrar, les vamos a mostrar nuestros ejemplares, sobre todo nuestras yeguas que vienen siendo nuestros vientres, con sus potrillos y también nuestros sementales y prospectos a sementales. Aquí que vemos, mira nomás. Esta primer yegua es una palomina de ocho años, hija de Gunner Dunnit, que es un hijo de Gunner, en una yegua Dunnit Stream. El potrillo que pueden ver ahí es hijo de Sentinela, de Rancho La Paloma, aquí de México. Y actualmente esta yegua está cargada de Masked Gun. O sea que aquí trae su cría, ya está cargada y va a dar otra cosa. El semental que le pusieron ahora, ¿más o menos de qué color saldrá el otro? Es palomino, es palomino también, es palomino careto, entonces probablemente nos deje otro palomino careto, esperemos. Pues el potrillo se ve estupendo también, ¿eh? Sí, el potrillo nació el 15 de julio, tiene apenas poquitos meses, pero ahí anda, la verdad, esperamos muchas cosas de este potrillo, la verdad. Sí, se ve potrillo, pero bien conformado, se le está viendo el anca, ya a esta edad, este anca partidita, se le ve la musculatura, o sea, un buen ejemplo. Sí, exactamente, esperamos, la madre es muy buena y también el padre, pues la verdad es un caballo muy bueno, la verdad, entonces salió una buena combinación, una perfecta combinación. Andrea, pues seguimos aquí en la alfombra verde que vemos aquí. Mira, aquí tenemos una yegua de 7 años, hija de Wimpy's Little Step en una hija de Jack's Electric Park, como pueden ver tiene una potranca, esta potranca nos nació el 9 de mayo de este año y es hija de un excelente caballo joven que está prometiendo muchas cosas en el reining, es Late Night Stopper, y actualmente esta yegua se encuentra cargada de Gunner Done It Again, que es un ejemplar que se encuentra en el Toyon Ranch en Texas. Oye, Andrea, dime, ¿qué es lo que buscan o buscaron al hacer esta cruza? Esta cruza, la verdad es que esta yegua tuvimos la suerte que la compramos en una subasta y ya estaba cargada, entonces para nosotros fue un plus, pero la verdad el caballo es un caballo joven, pero está prometiendo mucho en el mundo del reining, la yegua también es muy buena, ya ha competido en reining también, y pues es hija de un gran ejemplar, entonces para nosotros fue perfecta esa combinación, la verdad. Bueno, esta es otra de nuestros vientres, es una yegua de 5 años, hija del famosísimo Lil Joe Cash, que es uno de los mayores productores que hay actualmente en el reining, es un caballo con muchísima trayectoria, en una yegua hija de Smart Chicolina. El potrillo que ven ahí es de marzo de este año y es hijo también de un gran productor, hijo de Gunner, que es Inferno 66, perdón, de Gunna Trasha, que es un caballo también que da mucho de qué hablar y la verdad son muy buenas líneas. Y actualmente esta yegua está cargada de ref, camafeo de caballos La Paloma. ¿Esta cruza ustedes la hicieron o adquirieron también la yegua ya cargada? No, esta sí la hicimos nosotros, nosotros conseguimos la maquila allá en Estados Unidos, ya nos transportaron lo que viene siendo el semen acá a México y nosotros con ayuda del médico Carlos, que es el encargado de todo lo que tiene que ver con reproducción de aquí del rancho, él fue el que enseminó a la yegua. Ok, ¿y qué es ahí sí? ¿Qué es lo que están buscando en esa cruza? Pues la verdad, la yegua es muy buena y también tiene muy buenas líneas, como le digo, el papá es campeón, es uno de los mayores productores y Inferno 66, la verdad que ahorita yo creo que es de los caballos más populares que hay. La mayoría de los potrillos, yo a lo que yo he escuchado, investigado por amigos y conocidos, salen muy buenos y la verdad tenemos mucha esperanza en el futuro de este potrillo. Andrea, ¿qué vemos aquí? Bueno, aquí vemos a una yegua de 7 años que ya tiene dinero ganado en Reining, allá en Estados Unidos. Es hija de Skekspepi en una hija de Smart Chicolina que son muy buenas líneas. Actualmente lleva 6,351 dólares ganados ella en el Reining y como pueden ver, ella no tiene potrillo actualmente pero está cargada de un excelente ejemplar de aquí, de los Altos de Jalisco que se llama Gorgeous Like a Juice y la verdad también estamos muy emocionados por esta cruza porque pues es un caballo que tiene muchísimos hijos aquí en la zona de los Altos y en México es un gran ejemplar y la yegua también la verdad es muy buena entonces también tenemos muy grandes expectativas. Andrea, aquí vemos otra yegua ya con su potrillo. Sí, esta yegua es la única que tenemos actualmente esta yegua sin registro es una yegua que tenemos aquí mucho tiempo con ella aquí en casa la verdad nos gusta porque nos ha dejado excelentes caballos para las colas y también para aquí para el trabajo del rancho. Ese potrillo que ven con ella es hijo de nuestro semental Rosillo que conocerán a continuación y actualmente está cargada otra vez de este mismo ejemplar. Bonito color también el del potrillo. Sí, exacto la verdad que es la segunda vez que tiene esta yegua tiene un potrillo de ese caballo y los dos nos han salido de estos colores la verdad que son muy inusuales. ¿En qué edad está ahorita este potrillo? Este potrillo nació en febrero de este año entonces tiene también pocos meses. Ahora Andrea, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos a una de nuestras potrancas trezañeras ella está ahorita actualmente en entrenamiento con Alfredo Franco es hija de Star Spangled Whiz que es un hijo de Topsel Whiz en una hija Lena Sparking Chic también tenemos prospecto a Cala también y como le comentaba está en entrenamiento actualmente con Alfredo Franco y también tenemos muy altas expectativas de esta dupla de Alfredo con esta yegua. ¿Uno más, Andrea? Sí, mire esta potranca dosañera es hija de H.F. Mobster que es un caballo muy bueno en el Reigning allá en Estados Unidos y es hija de una yegua Katie Gunness Park que ella actualmente tiene hijos campeones compitiendo y ganadores allá en Estados Unidos en el Reigning. esta potranca actualmente se encuentra en las manos de Horacio Casillas que es el que la está iniciando y esperemos ya en unos pocos meses mandársela a Alfredo Franco también. Perfecto, pues esperemos buenos resultados que obtenga este criadero. Esperemos que sí, tenemos la fe. Mi querida Andrea, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos un ejemplar de un año y medio este potrillo está, pues acaba de llegar recientemente lo adquirimos en la subasta Legacy Sale allá en Texas es un potrillo que se va a rienda esperemos en unos meses más y también está a prospecto a semental de aquí del rancho es hijo de Shine Chic Shine en una hija yegua de Hollywood Donet y como le comentaba pues apenas tiene un año y medio y tenemos muchas esperanzas también para este este potrillo. Oye, más o menos ¿con qué frecuencia pretenden estar yendo? ¿Quieren tener físicamente los sementales o se van a ir por semen? Pues creo que tenemos el plan de hacer las dos cosas tener sementales aquí en casa y también estar trayendo semen de caballos muy buenos de Estados Unidos para ir mejorando las líneas y tener más cosas por ofrecer. ¿Y ahora que vemos un Goner aquí o qué es Andrea? Sí, claro que sí es un nieto de Goner es un potrillo de un año y medio también recién llegado es hijo de un gran caballo hijo de Goner que es Goner Special Knight y como le comentaba pues es nieto de Goner en una yegua socks on a rooster que es gallo del cielo entonces también se va riendo en unos próximos meses y también esperemos estar a prospecto a semental de aquí del rancho. Pues ejemplares que estamos viendo aquí Andrea de muy buena calidad aquí también cabe destacar el corto tiempo que tienen como creadores pero la excelente calidad que tienen en caballero Sí, exactamente es lo que estamos buscando más que nada igual será pocos pero queremos meter muy buenas líneas y muy buenos ejemplares entonces esa es la idea más que nada Tengo entendido que esta es la cereza del pastel Sí, exactamente este es nuestro caballo estrella actualmente como les mencionábamos anteriormente quedó en tercer lugar en el caladero Futurity de este año en 2022 de Hacienda Vieja del Millonario entonces pues ahorita como quien dice ser chiqueado se podría decir es hijo de Hank Ten Surprise en una yegua chiquitas Valentine y pues la verdad ahorita esperemos en el futuro va a seguir creciendo y seguir mejorando y seguir ofreciendo más cosas también se va a nuestro programa de sementales Creo que el haber ganado un torneo un campeonato un concurso de esta talla pues también le da mucho mayor valor al animal Sí, exactamente pues ya este caballo demostró que es un muy buen caballo y pues que puede ofrecer muchas cosas a sus crías en el futuro entonces pues sí, evidentemente ganar este tipo de premios les da más auge Estupendo caballo definitivamente la corpulencia está magnífica y bueno con este aparte de ganar buenos torneos campeonatos seguramente pues tendrá una herencia importantísima Sí, exactamente y pues va a ser herencia de aquí pues del rancho sinceramente entonces estamos muy orgullosos y muy felices Bueno, este fue nuestro es nuestro cemental de casa es el primero que adquirimos como le comenté anteriormente este caballo trae líneas no de reining este caballo trae líneas cortadoras y la verdad nos gusta mucho porque nos ha dejado excelentes caballos para potrillos para colas y para lo que viene siendo aquí el trabajo del rancho este caballo es hijo de PNA Traveling Hancock que como lo mencionaba son cortadores en una yegua Miss Rondani ¿En qué edad está este caballo? Este caballo ya tiene 14 años ya está un poco pues ya está maduro ya está grande tiene 14 años pero la verdad sigue ofreciéndonos muchas cosas y es un caballo muy noble como lo ve pues está entero obviamente tienen su testosterona y su actitud pero la verdad arriba de él montándolo es un muy buen caballo sinceramente Este lo tienen para la cría y también están montando todavía en él ¿Qué practican en él? Actualmente no practicamos nada en él simplemente está aquí para montarlos es para el trabajo de aquí del rancho vaya Bueno amigos así es como estamos llegando al final de una emisión más de este que es su programa Tierra Fértil y bueno queremos agradecer aquí a todas las personas que nos hayan atendido de buena manera y bueno ya también me lo conocen que no te habíamos presentado en esta ocasión preséntate por favor Bueno buenas tardes mi nombre es Álvaro Vázquez Rodríguez y aquí estamos en el rancho San Francisco presumiendo un poquito la caballada de lo que estamos aquí produciendo Gracias Álvaro y sobre todo también que han hecho un gran equipo de trabajo Fíjate que sí hemos hecho buen equipo aquí con con esto con las personas que nos nos los entrenan con Horacio Casillas Alfredo Franco el médico claro el médico también muy importante y pues aquí Andrea también la mera mera en los caballos y aquí estamos a su servidor a las órdenes aquí estamos y hemos hecho buen equipo gracias a Dios Sí definitivamente porque para tener un criadero bueno se necesitan de muchas cosas cada quien hace su chamba cada quien está en su papel y se ayudan mutuamente aquí lo que se siente es camaradería todos se sienten a gusto no hay envidias al contrario se ayudan entre sí así es así es aquí estamos para echarnos la mano unos a otros y ayudarnos y también al que guste venir aquí con gusto vamos a servirles a atenderlos como se merecen bien unas cervecitas un refresquito un refresquito no lo vamos a hacer ahorita cómo no cómo no perfecto ya dijiste querido Álvaro pues muchas gracias Andrea no gracias al contrario ustedes aquí estamos a su disposición aquí los esperamos cuando gusten gracias felicidades por el criadero no muchas gracias muchas gracias también por la invitación y aquí este a nombre de ellos también tienen las puertas abiertas al rancho aquí San Francisco y para que en el siguiente año tengan ganas de comprar un potro aquí va a haber de calidad perfecto gracias y sin duda alguna porque aquí en esta dupla pues están haciendo las cosas muy bien si mira yo creo que esto lo que dicen ellos es compañerismo ese equipo y queremos yo quiero agradecer mucho a la familia Vázquez que pues puso la confianza en nosotros también esa es la verdad que puso la confianza en los proyectos que ellos traen este obviamente es una parte fundamental claro este y es donde vamos a seguir hacia adelante si Dios quiere y seguir trabajando con los caballos para que den de sí perfecto bueno y siempre consintiendo a los caballos desde pequeño claro que sí pues de eso se trata de tenerles paciencia de chiquearlos para que den los mejores rendimientos perfecto pues nuevamente muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes que nos abrieron las puertas y nos atendieron de maravilla por ahí también una comida deliciosa exquisita unos chamorros que bueno nos han de envidiar seguramente bueno amigos ya saben que tienen un compromiso con nosotros la próxima semana en este mismo horario en el mismo canal recordándoles que tierra fértil es una ventana al campo de México buen prometo hasta la próxima ¡Gracias!